En el DIF Guadalajara están echando mano de algunos animales para poder apoyar, para poder sumarle, digamos, a la atención médica a aquellas personas que tienen, que presentan espectro autista. El DIF Guadalajara le apuesta a la terapia con animales para personas con el espectro autista. Esto para mejorar las habilidades comunicativas y sensoriales de las personas neurodivergentes. Al primer taller asistido por animales en el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual, acudieron 48 usuarios y usuarias de entre 3 y 45 años de edad. Los asistentes participaron en actividades preparadas como alimentar, tocar y cepillar a los animalitos, que en este caso fueron dos gallos, una gallina, un chivo, un cerdo, una mula y dos perros, mismos que fueron rescatados en situaciones de violencia. La realización del programa se llevó de la mano con la Dirección de Protección Animal del municipio de Guadalajara. A partir de los resultados de este primer taller, se buscará extender el proyecto a personas de las mismas condiciones o adultos mayores, además de incorporar también la equinoterapia. Para Imagen, Lorena Hinojo. Bueno, pues ahí tiene usted esta otra alternativa que intenta sumarle a la atención a quienes presentan esta condición.